¿Cómo empieza un infarto? Aprende a reconocer las advertencias que tu mismo cuerpo te da de asantes. Empecemos este video con una pregunta. Si algo sale mal con tu corazón, ¿lo sabrías? No todos los problemas cardíacos vienen con claras señales de advertencia. No siempre hay un embrague alarmante en el pecho seguido de una caída al suelo como se ve en las películas de Hollywood. Algunos síntomas cardíacos ni siquiera ocurren en el pecho y no siempre es fácil saber qué está sucediendo. Por eso es de suma importancia conocer los síntomas y señales que envía nuestro cuerpo alertándonos de un posible infarto. Si tienes 60 años o más, tienes sobrepeso, tienes diabetes, colesterol alto o presión arterial alta, más deberías preocuparte por cualquier cosa que pueda estar relacionada con el corazón. Si presentas alguna de estas condiciones, tienes más riesgo de padecer un infarto. Aprovechando la oportunidad, cuéntame, ¿qué edad tienes? ¿Presentas alguna de estas condiciones? ¿Has pasado por un ataque al corazón? Déjanos un comentario con tu experiencia e interactúa con todos los miembros de esta comunidad. Durante un ataque cardíaco, se corta el suministro de sangre que normalmente nutre el corazón con oxígeno y el músculo cardíaco comienza a morir. Los ataques al corazón, también llamados infartos de miocardio, son muy comunes en todo el mundo. Algunas personas que están teniendo un ataque cardíaco tienen signos de advertencia, mientras que otras no muestran signos. Algunos síntomas que muchas personas informan son Hay algunas afecciones cardíacas que pueden causar ataques cardíacos. Una de las causas más comunes es la acumulación de placa a las arterias, aterosclerosis, que impide que la sangre llegue al músculo cardíaco. Los ataques al corazón, también pueden ser causados por coágulos sanguíneos o un vaso sanguíneo desgarrado. Con menos frecuencia, un ataque cardíaco es causado por un espasmo de los vasos sanguíneos. No obstante, los paros cardíacos pueden revertirse, sobre todo si logramos verlos venir. Aproximadamente la mitad de los pacientes con infarto presentan síntomas de advertencia antes del incidente. Estos síntomas se suceden de manera gradual, en el transcurso de varios minutos y detectar cualquier de ellos a tiempo es esencial para evitar que el infarto provoque un daño irreparable. Los primeros minutos a partir del momento en que se suceden los síntomas son vitales. El 75% de las muertes se producen en la primera hora desde el instante en que no damos cuenta de que algo no marcha bien. La buena noticia es que si actuamos rápido y llegamos al hospital a tiempo, la probabilidad de sobrevivir es del 95%. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que está por llegar un infarto y actuar rápido? Pues a continuación te daré las principales señales que pueden indicar la presencia de un ataque al corazón. Pero antes de enumerar estas 11 advertencias, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones en la campanita. De esta manera te mantendrás al tanto de todo el contenido que subimos llenamente solo para ti. ¿Listo? Empecemos con el conteo. 1. Molestias en el pecho. Es el signo más común de peligro cardíaco. Si tiene una arteria bloqueada o está teniendo un ataque cardíaco, puedes sentir dolor, opresión o presión en el pecho. La sensación generalmente dura más de unos pocos minutos. Puede suceder cuando estás descansando o cuando haces algo físico. Si es solo un dolor muy breve o si es un punto que duele más cuando lo tocas o lo presionas, probablemente no sea tu corazón, dice Chambers. Aún así debes ser revisado por un médico. Si los síntomas son más graves y no desaparecen después de unos minutos, debes llamar a emergencias. Además, tenga en cuenta que puede tener problemas cardíacos, incluso un ataque cardíaco sin dolor en el pecho. Eso es particularmente común ante las mujeres. 2. Náuseas, indigestión, acidez estomacal o dolor de estómago. Algunas personas tienen estos síntomas durante un ataque cardíaco, incluso pueden vomitar. Las mujeres tienen más probabilidades de informar ese tipo de síntomas que los hombres. Por supuesto, puede tener malestar estomacal por muchas razones que no tienen nada que ver con su corazón. Podría hacer algo que te comiste, después de todo. Pero debe tener en cuenta que también puede ocurrir durante un ataque cardíaco. Entonces, si se siente de esta manera y corre el riesgo de tener problemas cardíacos, deje que un médico descubra lo que está sucediendo. Especialmente si también tiene alguno de los otros síntomas en la lista. 3. Dolor que se extiende al brazo. Otro síntoma clásico de ataque cardíaco es el dolor que se irradia hacia el lado izquierdo del cuerpo. 4. Te sientes mareado o aturdido. Muchas cosas pueden hacer que pierda el equilibrio o se sienta desmayado por un momento. Tal vez no tuvo suficiente para comer o beber o se puso de pie demasiado rápido. Pero si de repente se siente inestable y también tiene molestias en el pecho o dificultad para respirar, llame a un médico de inmediato. 5. Dolor de garganta o mandíbula. Por sí solo, el dolor de garganta o mandíbula probablemente no esté relacionado con el corazón. Lo más probable es que sea causado por un problema muscular, un resfriado o problema sinusal. Pero si tiene dolor o presión en el centro del pecho que se extiende hacia la garganta o la mandíbula, podría ser un signo de un ataque cardíaco. 6. Te agotas fácilmente. Si de repente se siente fatigado o sin aliento después de hacer algo que no tuvo problemas en el pasado, como subir las escaleras o llevar víveres desde el automóvil, haga una cita con su médico de inmediato. 7. Ronquidos. Es normal roncar un poco mientras duermes, pero los ronquidos inusualmente fuertes que suenan como un jade o asfixia pueden ser un signo de acnea del sueño. Ahí es cuando dejas de respirar por breves momentos varias veces por la noche mientras todavía duermes. Esto pone más estrés en tu corazón. 8. Sudoración. Estallar en un sudor frío sin ninguna razón obvia podría indicar un ataque al corazón. Si esto sucede junto con cualquiera de estos otros síntomas, llame al 911 para ir al hospital de inmediato. No intentes conducir tú mismo. 9. Una tos que no se detiene. En la mayoría de los casos, esto no es signo de problemas cardíacos, pero si tiene una enfermedad cardíaca o sabe que está en riesgo, presta especial atención a la posibilidad. Si tiene una tos duradera que produce un moco blanco, podría ser un signo de insuficiencia cardíaca. Esto sucede cuando el corazón no puede cumplir con las demandas del cuerpo, lo que hace que la sangre regrese a los pulmones. 10. Sus piernas, pies y tobillos están hinchados. Esto podría ser una señal de que su corazón no bombea sangre tan efectivamente como debería. Cuando el corazón no puede bombear lo suficientemente rápido, la sangre retrocede en las venas y provoca hinchazón. La insuficiencia cardíaca también puede dificultar que los riñones eliminen el exceso de agua y sodio del cuerpo, lo que puede provocar hinchazón. 11. Latidos irregulares del corazón. Es normal que su corazón se acelere cuando está nervioso o emocionado o que salte o agregue un latido de vez en cuando. Pero si siente que su corazón late sin tiempo por más de unos pocos segundos o si sucede con frecuencia, informe a su médico. Recuerda compartir esta información en tus redes sociales y grupos de WhatsApp con tus amigos y familiares para que estén al tanto de estas advertencias para cuidarse de un posible infarto. Conocidas ya estas 11 advertencias, cuando está a punto de pensar un infarto, no podemos dejarte sin la receta de hoy. Se trata de un licuado que es un excelente para destapar las arterias, una de las principales causas de la aparición de un infarto. ¿Quieres saber cómo prepararlo? Pues sigue con nosotros. Es súper fácil de preparar y con ingredientes muy económicos y 100% naturales. La combinación de ajo, limón y jengibre hace un poderoso remedio natural para limpiar los vasos sanguíneos y fortalecer el sistema inmunitario. Su consumo regular contribuye a prevenir la formación de placa, sirve también para controlar otros trastornos como la presión arterial alta. Este remedio es un alternativo muy económico y saludable para desintoxicar las arterias y el cuerpo. Todos sus ingredientes son fáciles de adquirir en el mercado y de hecho están presentes en la despensa de la mayoría de nosotros. Pero antes de darte la receta, me gustaría saber desde dónde nos visitas. Quiero saludarte en nuestro próximo video. Así que no dudes en comentar. Ingredientes a utilizar Cuatro limones Cuatro cabezas de ajo Una raíz de jengibre Dos litros de agua Preparación Lavi desinfecta los limones y córtalos sin retirarles su cáscara. Pela los ajos y llévalos al vaso de la licuadora con los trozos de limón y la raíz de jengibre. Si lo consideras necesario, puedes rallar otro jengibre. Licúa todo por unos instantes y coloca esa pasta resultante en una olla e incorpora los dos litros de agua y déjalo a fuego medio hasta que hierva. Cuando llegue a ebullición, retíralo y déjalo reposar hasta que esté apto para su consumo. ¿Cómo consumirlo? Este tratamiento tiene una duración de tres semanas en las cuales se recomienda evitar el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares. Su consumo se hace todos los días en ayunas, mínimo unos 30 a 45 minutos antes de ingerir el desayuno. Tras cumplir las tres semanas recomendadas, se descansa uno o dos para después reanudarlo. La idea es hacerlo unos tres meses seguidos, siempre con las pausas indicadas. Este método de limpieza es efectivo y seguro por contener ingredientes 100% orgánicos. No obstante, en caso de padecer alguna enfermedad o estar ingiriendo medicamentos, lo mejor es consultar al médico antes de iniciar el tratamiento. En ocasiones, los ingredientes tienen reacciones no deseadas cuando interactúan con los componentes de algunos fármacos. Esto debes tenerlo en cuenta. Si te preocupa tu salud arterial y cardiovascular, toma este remedio natural como complemento para reducir los riesgos de este tipo de enfermedades. No te olvides nunca de los principios básicos, una alimentación equilibrada, hábitos saludables y ejercicio físico. Ha llegado el momento de decir adiós. ¿Qué te pareció el video de hoy? ¿Vas a preparar el licuado? No dejes de comentarnos cómo te fue. Recuerda compartir esta información con tus amigos en las redes sociales para que también cuiden de su salud. ¿Puedo darte una recomendación? Pues mira este video, estoy segura que te va a gustar y luego puedes suscribirte acá en el Logo de Vida Sana y Feliz. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!